5.723 personas con el virus de inmunodeficiencia humana en el estado Táchira no cuentan con pruebas de confirmación y de rutina a nivel público, las cuales requieren realizarse cada seis meses. La coordinadora regional del programa ITS y VIH de la Corporación de Salud señaló que tampoco cuentan con suministros de ningún tipo de vitaminas ni de fórmulas lácteas. Actualmente no contamos con pruebas confirmatorias, no contamos con exámenes de rutina para pacientes VIH, ningún suplemento vitamínico, no contamos con fórmulas lácteas, pero ya eso hace tiempo. Pues las pruebas que teníamos, que UNICEF nos había donado, pues ya las pruebas se han acabado. Teníamos pruebas duales, que era para detectar VIH y DRL, en la actualidad pues no contamos con eso, pues tenemos problemas en laboratorio porque no hay una detección como tal, sino se está haciendo a través de los medios privados y nosotros pues con las pocas pruebas que contamos, hacemos la DEA confirmación por el Laboratorio Regional de la Corporación de Salud. Los exámenes indispensables que requieren los pacientes con VIH para mantener el control sobre el virus tienen un costo aproximado de 300 dólares, sumas que es imposible de pagar para la mayoría de los venezolanos. Es por ello que gran parte de las personas con VIH están acudiendo al vecino país en busca de ayuda en organizaciones internacionales, donde les realizan exámenes de rutina, les suministran antirretrovirales y vitaminas para poder tener una atención específica sin ningún costo. Desde el Estado Táchira para La Patilla, Angie Polanco.